Talina Fernández habla por primera vez sobre la herencia de su hija, la actriz Mariana Levy, y por qué sus nietos no la recibieron hasta ahora. La conductora revela que los hijos de la actriz tendrán que enfrentar un grave problema para disponer de una de las propiedades de su madre, y cómo esta situación ha afectado a su familia durante 18 años.